El foro Relacer Costa Rica se conformó en el año 2014 con nueve organizaciones. Para el año 2021 se cuenta con 25 organizaciones públicas, privadas, de la academia, de productores y de organismos internacionales. Tenemos el grado de desarrollo 3 y como foro nos gustaría ser un referente en la democratización del conocimiento sobre los servicios de extensión rural y con ello contribuir al desarrollo de los territorios rurales del país. El proyecto LMP ha fortalecido al foro Relacer Costa Rica de diferentes formas. En primer lugar, nos ha permitido contar con una secretaría técnica donde hemos conformado la participación de diferentes instancias, tanto públicas, privadas como la academia. De igual forma, nos ha permitido desarrollar un plan estratégico a cinco años en donde tenemos las acciones que queremos desarrollar. Por otro lado, nos ha permitido contar con dos proyectos de innovación donde estamos acercando no solamente a las diferentes instancias que participamos, sino también que nos ha permitido llegar directamente al productor. Y finalmente, el foro Relacer se ha convertido en un referente a nivel país, ya que nos ha permitido participar en diferentes acciones, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura en un foro de mujer donde Relacer recientemente fue moderador de dicho foro. Pero también hemos participado en el Congreso Latinoamericano de Extensión, el cual fue desarrollado por las Universidades Públicas de Costa Rica a través del Consejo Nacional de Rectores y donde participamos activamente en el tema de la extensión. El proyecto LMPI ha fortalecido a los proveedores de extensión mediante la generación de productos de conocimiento como un curso y un libro de competencias blandas. También tenemos unas infografías en temas relevantes de juventud, de género, de masculinidad. Igual, desarrollamos dos comunidades de práctica, una de servicios de extensión rural y otra sobre gestión de conocimiento. En desarrollo de capacidades, hemos colaborado dando dos cursos sobre herramientas y metodologías de extensión a extensionistas de café en Costa Rica y a nivel de la región centroamericana con Promecafé. Además, hemos logrado desarrollar tres webinars, dos de juventud y uno sobre género y masculinidad. Producto de ello, desde Costa Rica se logró conformar el grupo de juventudes que está siendo liderado por nuestro foro Costa Rica. Además, logramos desarrollar nuestra imagen corporativa y el logo del foro Relacer. Y con todo esto, también colaboramos en el desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento y comunicación para el desarrollo para el Comité Nacional de Agricultura Familiar. Un apoyo desde el foro Relacer. Con todo ello, hemos logrado durante este año involucrar a más de mil extensionistas que han impactado a su vez a 20 mil productores. El foro Relacer es actualmente trabajando en cuatro proyectos. Dos de ellos se iniciaron en el año 2021 y ya se han obtenido algunos logros. Uno titulado El uso de las TIC aplicadas a los servicios ATER, una experiencia en la región Huétar Norte de Costa Rica. Se ha logrado diagnosticar lo referente al uso y acceso de las tecnologías de información y comunicación por parte de personas afiliadas al CAC. Y a partir de esta información se facilitó lo que es capacitación. Se logró el desarrollo de una app que busca facilitar lo que es el registro de información productiva que permita la toma de decisiones para mejorar sus actividades productivas. Generar información actualizada que pueda ser también utilizada por el centro agrícola para orientar de mejor manera lo que es la capacitación, la asistencia técnica, la función de las necesidades que tengan los productores y productoras. Y además de esto también facilitaría acompañar en la gestión de mercados para que ayudarles en la comercialización de sus productos. El segundo proyecto es la creación de núcleos de inseminación artificial a tiempo fijo con pequeños productores bufalinos en cuatro regiones de Costa Rica. Hasta la fecha se han capacitado más de 60 productores en la técnica de inseminación artificial, donde podemos destacar la presencia de mujeres, jóvenes, estudiantes y técnicos, lo cual permitirá la permanencia de este proyecto en el tiempo. La producción bufalina en el país ha tomado mucho aje por hacer una especie muy prometedora, ya que es considerada de triple propósito, carne, leche y trabajo. Este proyecto permitirá el mejoramiento de esta especie con la introducción de semen mejorado, lo que fortalecerá las asociaciones de productores. Quisiera agradecer al foro de la SER, a GIFRAS y a FIDA por el financiamiento de este tan importante proyecto. Muchas gracias. El tercer proyecto es la integración óptima de las personas jóvenes rurales en los diferentes ámbitos del sector cafetalero nacional, la caficultura familiar, las organizaciones productivas y el gremio. El cuarto proyecto en desarrollo es la estrategia con perspectiva de género para apoyo al servicio ATER en la capacitación a mujeres emprendedoras rurales. Queremos consolidar un observatorio de servicios de extensión que se ha conversado en los últimos años y que ahora toma fuerza. Además, queremos involucrar a más miembros del foro, particularmente organizaciones de productores, tal como este año lo ha hecho el Centro Agrícola Cantonal de San Carlos. Queremos fortalecer los procesos de incidencia política de tal manera que podamos trascender los diferentes periodos de los gobiernos de turno. Y por último, queremos hacer una robusta comunicación interna y externa en búsqueda de la sostenibilidad del foro. Además, hacia el 2024 como foro nos vemos fortalecidos en nuestra gobernanza y posicionados como un referente de servicios de extensión rural a nivel nacional e internacional. Otro elemento importante es lograr la real integración de jóvenes, mujeres y productores y productoras en los sistemas de producción, pero sobre todo en el desarrollo de los territorios rurales. Nuestro agradecimiento al programa LMP, porque estamos logrando llegar y esperamos al 2024 llegar hasta la última milla. Nuestros productores y nuestras productoras, desde Costa Rica, muchísimas gracias.